Se había establecido un convenio entre México y España para construir en la Ciudad de México la Casa de España y construir en Madrid la Casa de México. Y eso se había quedado atascado. Entonces, pues cuando vinieron yo dije, ah, pues esto es espléndido. Me dijeron que iban a venir el día 9 de octubre y cuando vinieron el 9 de octubre ellos se quedaron sorprendidos porque le teníamos ya seleccionados dos edificios y uno de ellos es el de Alberto Aguilera. Y, bueno, pues están eligiendo, y es posible que sea Alberto Aguilera donde se construya la Casa de México en Madrid.